Búscate otro que no sea yo, que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió, y yo te dije que me le iba a pagar con crez Y ahora tú me llamas y yo no contesto, no quiero más peleas ni mensajes de test Deja de tirarme buscando pretexto, que tengo una nueva vida, no hay otro molleto Contigo perdí mi tiempo, sin que el reloj se me caiga en el mal fatal Ni con uno prestado yo te vuelvo a dar Seguimos con más de Sazorita Music Y atención Raimer, graba Meto y súbelo Mira hay un bendito rollo, nada más y nada menos que por Alguien que irrumpió en una actividad del mayor Ayer, ayer me parece que fue antes de ayer En Boston, Massachusetts Inrumpe en la actividad, algo no planificado Y sube a tarima y dice que él tiene un tema con el mayor y que lo vamos a cantar Ah, puede él Así, así, rompiendo producción y nada, sin cuadrar nada Porque hay artistas que se creen la vaina, eh O sea, este pana que es un infame, que nadie lo conoce Nadie lo conoce Él tiene, él dice en un audio que vamos a poner Que él tiene un tema con el mayor, dos temas con... Chimbala, Milka Chimbala, uno con Milka Dos con... ¿Cómo se llaman estos muchachos que estaban quedados ayer en Estados Unidos? Mr. Majao y el H2 Hey, hey Muy mío ellos, eh Están quedados todavía, no estaban tan No, no, están aquí, están aquí ya Ok Ok Pero, pero lo que te digo es eso O sea, que yo haga un featuring contigo como artista ¿Qué me da derecho? A irrumpir en una producción de un evento Y decir que yo voy a cantarlo atento a mí ¿Por qué no? Porque yo subí Porque yo soy el dueño de no sé qué cosa O porque en un momento determinado Yo hice un tema contigo Pero ya, eso me da derecho A yo subir y dañarte una producción de un evento Un show Tú que, sobre todo, sobre todo tú O sea, sobre todo yo en este caso Que como estoy poniendo el ejemplo Que a mí no me conoce nadie O sea, en comparación con... Es un atrevimiento muy fuerte En comparación con el mayor, eh Somos un atrevimiento muy fuerte ¿Cómo va a ser que tú subes Que tú subes a una producción de un evento Y tú vienes y le sale a la gente Tú le sales, oigan esto, oigan Que le sale con esto Cucoo, cerro de pedo ¡Qué horrible! Estos vecinos que tú tienes son de mamadur Tú eres duro, este ve Me la di en mí a pensar en la taza Te quiero mucho Es un disco con el mayor clásico, señores Matando por ahí, ya todo se sabe Seguimos a la tordolla Ahora te un poquito tarde, perdón Matando por ahí, ya todo se sabe Seguimos a la tordolla Ahora te un poquito tarde, perdón Ahí es cuando le da la galleta, mire ahí ¡Po! A la tordolla Ahora te un poquito tarde, perdón Ahí es cuando se arma el reperpero El juidero se armó ahí Es el infame hablando La maleta es en el mayor Por el simplemente hecho de que Si me subo a tarima Tienen que improvisar Nadie de este tipo de trabajo Me tiene que poner la mano en mi encima Tú sabes que tenemos un disco junto Esas son frescuras de él Yo tengo dos temas con Chimbala Dos con Michael Mangiado H2 Lolo en el micrófono Michael Amadura Y el que tengo contigo Alex B por ahí para abajo Tienes que respetarme Yo no soy un regular Nadie tiene que ponerme la mano en mi encima Esto es un récord, niggas El fruto tema que tenemos en iTunes Apealo Apeame el tema que están vendiendo en iTunes Se lo deja J. Joel Oye, para evitar no problemas Yo no soy un maestro muchacho Tú vienes aquí, man, niggas Y esto es Boston, Massachusetts Tienes que respetar Entonces, gracias a mi gente de Estoy Burlado Que fue que nos enviaron el video Para uno estar activo con esto Pero, no sé, pero ¿Y este tipo, loco, eh? O sea Tú puedes salir Y decir una cosa Ahora Si tú agarras Y te inrumpe en una producción de un evento No solo ponerte la mano Apiarte como un perro Claro Tú tienes que notificar Tú tienes que pasar por allá No quédate adelante Peliculeando Yo voy a cantar con el mayor Y ponerte en el VIP Dígate, tortita No, yo voy a cantar con el mayor No, 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 maniga O sea, usted tiene que ir al camerino Cuadrar y setear Hablar Si es posible Con J. Joel Con los tigres Con la producción del evento Para tú hacer eso Claro, dame dos minutos Y no en un momento estelar Porque como estoy viendo El mayor estaba En la cúpida del show Cantando una de las principales canciones Y viene y se mete este tipo Dígate, que él sí No, entonces Lo que tú dices Si notifiqué Él subió Cogió el micrófono Prácticamente lo forzó Sí Un tema con el mayor Viene rompiendo por ahí Vamos a cantarlo El mayor fue a tuto No mire que le dijo Espérate, te la doy ahora Que estoy un poquito tarde Para sacarle Pero que eso no decía No, no, para sacarle no Eso no decía Que no lo iban a cantar Solo que él está En un momento de su show Que no lo va a dejar caer Con un tema de un infame, papá Claro que no, entonces Él Porque en seguridad Lo agarró Se molestó Y le dio un fuertazo Pero está muy malo Yo soy de seguridad Y le abro la cabeza Él se salvó Que eso fue en Estados Unidos Para que esté claro Porque había sido aquí En cualquier drink Y le dan una reta Pero Fla Pero Fla Él es lo que está buscando cámara Tú supiste para que le den Oye, nadie lo conoce todavía Todavía yo quiero saber Yo quiero saber quién es él Atención público De Sosobrita Music Radio Si usted sabe quién es él En la última foto que yo posteé Arroba Rayo Music RD O en la de Sosobrita Music Radio Comiencen a poner el nombre de él Porque yo no sé quién es Y yo quisiera saber quién es Nadie lo conoce a él Porque ni ese lo he escuchado Y no va a salir ese tema Y buscando cámara Dique Dique que lo tome de Ayrton ¿Y quién es él? Pero mira sucio viejo del día Vamos a seguir por favor Se me está subiendo Chuky No se le va a dar como el del mango Ni a la japonesa Va a seguir No se le va a dar Va a seguir La boca Ningún humo de esa cacao Y de la mente de esa cacao Ando con dos panes de esa cacao